Finalmente vino. Estaba escrito. ¿Quién es Gonzalo, señora? Quiero saber a quién estoy criando. Yo te diría que vayas estudiando una posibilidad en el caso de Agustín Rivero. Algo que nadie ha mencionado. A nadie se le ocurrió. Sí, dale. ¿Qué clase de homicidio es este? El cadáver no está. Silvia, concentrate en lo que te estoy diciendo. Dejate de joder con eso. Puede ser que sea un delirio esto. Pero a veces la verdad se oculta detrás de un delirio impensado también. Decime. ¿A nadie se le ocurrió que Fernando Salazar esté vivo? ¿Cómo hago ahora para explicarle a Soledad? ¿Cómo le digo que estas cosas pasan? ¿Qué imagen va a tener ahora? Que el amor uno no lo puede controlar. ¿Pero cómo se lo...? En este momento lo deben estar odiando a Rómulo. Es así. Sí. Sí, eso es lo que no puedo resolver. Laurita, no tenés nada que resolver. Es una herida. Es una herida abierta que con el tiempo se cicatrizará. No sé, lo que me surge decirte es eso. Que el tiempo, ¿viste? Todo el mundo dice el tiempo. Y es verdad, el tiempo, Lau. Te consolé re bien. Te dije cualquier cosa. No fue nada nuevo lo que dijiste, pero bueno. Bueno, pero viste que dicen que es así, Laurita. Sí. Sí. Igual hace bien. Hace bien tener una amiga al lado. ¿Cómo estás escuchando? No, que me pareció que tenías algo acá. ¿Qué cosa? A ver, déjame. Ah, no. Sí. ¿Qué tengo? Te tenés como unas manchitas, Lau. ¿Qué? No es para preocuparse. No hagas un mundo de esto. Estás con muchos problemas. Se ve que tener una erupción no es para preocuparse. Igual yo me preocuparía. Porque son muchas. Y son raras. Soltá, hijo de puta. ¿De qué lado estás, galán? ¿Decidiste de qué lado estás, carajo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguero! Quedate quieto, que te empongo, eh. Llévatelo. Escuchame una cosa. Una vez me dormiste. Dos no. En cuanto pestañeas, te arranco la cabeza. ¿Me escuchaste? ¿Todo bien? Dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí. Con cara de inocente y esa voz, de yo no fui. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas. ¡Colpable! 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 Yo te acuso y te maldivo. Te restierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Tú eres cielo de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Y mi corazón Dejala ahí, dejala ahí Quieto, 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 lindo Le muero los sesos, quieto Acá las órdenes las doy yo, carajo Suétenes a las mujeres, va a ser lo mejor ¿Dónde te pensás que soy? Gil, yo, una vez me pusiste, dos no Hoy me arrajo, ¿a quién? ¡No! ¡Mata! ¡Sorrega un botón! ¡Animales! ¡Estás bien! ¡Mata, no! ¡Tranquila! ¿Qué te pensás, que voy a dejar ni a tu novia? Tenemos otros planes para la novia, ¿no? Escuchame, rubia Te prometo que esta noche no te la vas a olvidar en tu vida, ¿eh? ¿Qué? ¿Te pusieron? ¡Grada! ¡Ruérte, Juan! ¡Grada! ¡Mierda! ¿Eh? Ay, tenés razón, si son manchas. ¿Viste, Lauri? Sí. No es para menos con todos los problemas que tenés. Tenés más problemas que la familia Kennedy. Yo en tu lugar tenía una erupción con patas, mirá. Sí, pero son raras. ¿Sí? Es que son muchas cosas, Lauri. Viene Jimena, te dice que está enamorada de Agustín, encima es tu hermana. Ay, no, no, yo todavía estoy en shock con eso. ¿Por qué es tu hermana o por lo de Agustín? Ay, por favor, a mí lo de Agustín me importa un pito. Ay, Laura, no te creyó nadie eso, dejame de joder, por favor. Mira, son rojas, pero no son corazoncitos. Justamente, te brotaste, mira, con el tema te brotaste. No, no me broté por eso, me broté por otras cosas, mil cosas pasan en la vida. Reconocé que te da bronca, pero... No me da bronca, cortala. Reconocelo. No, no, no. ¿No lo vas a reconocer? No. ¿No lo vas a reconocer? Bueno, sí, me da bronca, un poquito. ¿Cómo no te da bronca? Pero claro. Ya está. Ok. Nos olvidamos del tema. Sí, pero de una parte del tema, Jimena, hermana, ¿qué vas a hacer con eso? No sé, no sé. Igual creo que la que va a hacer algo es ella. Yo me imagino que va a empezar con todo el tema legal, empezar a reclamar sus derechos y esas cosas, pero en realidad lo que me preocupa es que ahí es cuando va a saltar todo a la luz, ¿me entendés? Todo el tema de Roberta, mi papá, tengo miedo por mis hermanos. Ay, Laura, no, va a ser terrible. Sí, por eso Pablo no quería ir al cementerio. No, 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 se te viene otro terrible, te digo. Yo no quiero enfrentarme a eso también, no, no puedo. Diana. ¿Qué? ¿Qué? El brote no tendrá que ver con la inyección. Ay, Laura, ¿en serio te parece que pueden tener conexión una cosa con la otra? Sí. Ay, Dios mío. Tranquila, Laura. Estoy tranquila. Más tranquila. El doctor. El doctor. Sí. ¿El doctor Cuenca? Sí. ¿Qué le dices como Cuenca o como doctor? Tranquila, tranquila, tranquila. Cuenca. ¿Vos creés que la droga que se robaron de acá se la inyectaron a Laura Casinave? No, no creo, estoy seguro. ¿Y para qué? No lo sé, pero eso es lo que menos me importa en este momento. ¿Y creés que fue Virginia? ¿Y quién va a ser si no? Lo que no entiendo muy bien es para qué. Pero te juro que lo voy a averiguar. Te morís por mandarla al frente, ¿no? Mirá, si es lo que yo creo, lo menos que puedo hacer es informarle a Musat. Bueno, si traicionó a la causa, ya sabemos lo que le espera. Y le voy a pedir de rodillas que me deje matarla con mis propias manos. ¿Y por qué no vas ahora mismo y le decís a Musat todo lo que está pasando, Román? No, no tiene sentido. En este momento Musat cree más en Virginia que en mí. Tengo que juntar las suficientes pruebas y desenmascararla en frente de él. Sí, va a ser lo mejor, lo más prudente. Lo único que me importa ahora es encontrar el antídoto. Laura está en peligro. Bueno, por enésima vez, Román, poneme un asistente. Si no, no vamos a llegar nunca a tiempo con esto. Sí, ya lo sé, pero no quiero poner al asistente de Virginia. Voy a poner un tatuado de mi confianza. Bueno, hacé lo que quieras, pero hacélo rápido, por favor. Bueno, vos ahora seguís trabajando. Y no pares ni para ir al baño. ¿Por qué? ¿Vos a dónde vas? Tengo cosas que hacer. Entiendo tu dolor, chiquita. Fue realmente una entrega muy grande la que hiciste por la causa. Sí, pero era mi mamá. Lo sé, mi amor, lo sé. Fue una gran entrega. Tan grande como la recompensa que vas a recibir. Sabés que sos una de mis preferidas. Lo sabes muy bien. Y sabes que no me equivoco. Ahora tendríamos que ponernos de acuerdo en una cosa. ¿En qué? En lo que vas a decir respecto a la muerte de tu mamá. No sé, tendríamos que encontrar una excusa válida. Algo así como que tu madre contrajo una enfermedad misteriosa y extraña. Bueno, pero ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. Por el momento calmarte. Después lo vas a ir a ver a Celso. Él tiene instrucciones. Además, él se va a hacer cargo de todo lo que necesites. Los gastos de ese pelo, el dinero que necesites. Ya sabés esas cosas. ¿Estás bien? Sí, supongo que sí. Así me gusta. Así me gusta. Con fuerza para seguir adelante en la vida. Ahora andá. Andá. Y ya sabés que podés contar conmigo para lo que sea. Sí, lo sé. ¿Qué? No confío mucho en ella. Por favor. Me atrevo a su madre. Ojalá cualquiera del resto de los seguidores hiciera algo parecido al menos. Sin embargo, yo creo que tus seguidores están empezando a dudar. Por favor, ¿qué decís? Dudar es una utopía eso. Están muy bien seleccionados y muy bien entrenados. No hay lugar a una rebelión. No den más vueltas, señora. Quiero saber a quién estoy criando. Usted sabe perfectamente a quién está criando. No, no sé nada. No sé quién es usted. No sé lo que sabe. No sé nada. Sin embargo, vino aquí por mí a pedir ayuda, ¿no? Sí, porque no sé nada. Porque necesito saber. Porque tengo un montón de preguntas y no tengo respuestas. ¿Por qué no me deja hacer las preguntas a mí? Pero por favor, dígame qué clase de bebé exactamente es Gonzalo. Está bien, yo le digo. Pero usted, ¿está preparado para saberlo? Bueno, para eso estoy acá. Mirá, Andrés, nosotros presentamos todas las pruebas, pero para el juez no hay caso. Agustín tiene que quedar preso, aunque no haya aparecido el cadáver de Fernando. ¿Qué pasa? ¡Venga, ya, ya! Se terminó la visita. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se agotinaron, pasán? La bandita del Rengo Macedo, pero tienen rehenes, así que es peligroso. Venga conmigo, por favor. Vámonos, la saco por una enfermedad. ¿Quiénes son los rehenes? ¿Quiénes son? ¡Quedate tranquilo, carajo! Sole, quiero hablar con vos. Yo no, andate. ¿Andate? ¿Sos sordo? ¿No escuchás lo que te dije? Andate, no quiero hablar con vos. No seas egoísta. ¿Yo egoísta? Sí. Acá lo único egoísta sos vos, que sabía todo lo de Jiménez y no nos dijiste nada. ¿Por qué, a ver? ¿Por qué no nos dijiste nada, Pablo? Tratá de entenderme, un segundo. Te lo pido, por favor, escuchame. No fue fácil para mí saber la verdad. Y no sabía qué hacer. Había hablado con Roberta y ella me dijo que iba a estar todo bien, que nadie lo iba a saber, que se iba a mantener en secreto. ¿Esa es tu excusa? Esa es tu excusa. No es una excusa, no es una excusa. Sí, sí que es una excusa. Porque vos lo sabías todo. Nosotras somos tus hermanas. Ya no sé. Y bueno, entonces, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué lo ocultaste? No me toques. Sí, me pongo así, ¿sabés por qué? Porque en este momento te odio. Sabelo. Pero no es así. Ahora tenemos que estar juntos. Sí, tenemos que estar juntos. Cuando vos querés, tenemos que estar juntos. Cuando vos querés. Hola. Hola, Soles, soy Gaby. ¿Está Pablo? Sí, ya te paso. Teléfono para vos. Hola. Hola. Tengo los datos que me pediste sobre la adopción de Gonzalo. Ah, qué bueno. Bueno, en un rato voy para allá. Bueno, apurate, así estamos solos y charlamos tranquilos. Ok. Chao, un beso. Yo ahora no quiero hablar con vos. Quiero ver la tele. Te quiero mucho. Buena ducha. Dale, te cuelgo esto. En el baño. Un momento. ¿Qué tomás? Vitamina. ¿En qué te quedaste pensando? No te molesta, ¿no? Que use tu casa. Quedate tranquilo. En cuanto cambie de idea vas a ser el primero en enterarte. Disfruta. Si, que no se entere machado. ¿Qué? ¿No te asusta que se entere machado? ¿Y a vos? ¿Le tenés miedo? Yo no tengo miedo a nadie. ¿No? Salgo a vos, ya te lo dije. ¿Qué te vestís? ¿Por eso me tenés miedo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo no tengo miedo a nadie. ¿Entendí? ¿No es así? ¿No quería saber? Sí quiero saber, pero me parece absurdo eso. No, es que si usted pudiera ver el aura, se hubiera dado cuenta que es púrpura. Yo, cuando vi al bebé con su mujer, me di cuenta que el aura era púrpura, por eso me acerqué. Así que usted ve el aura. No me gusta el tono en que me está hablando, doctor Soler. Y no creo conscientemente que usted esté en condiciones de tomarme el pelo. Todo lo contrario, yo creo que tendría que empezar a tomar esto más en serio. ¿O usted piensa que yo soy una farsante? No. Mejor así, porque a esta altura debería dejar la racionalidad de lado y rendirse ante las evidencias. La única manera de poder hacer algo es que usted tome conciencia, es la única manera de poder hacer algo. ¿Pero hacer qué, señora Vera? ¿Hacer qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Usted está preparado para enfrentar al mal, pero desde adentro? ¿Qué quiere decir con eso, desde adentro? Que en la posición en la que está usted ahora no puede hacer nada. Está atrapado, no tiene salida. Y la única salida es entrar en la oscuridad. ¿Usted está diciendo que me convierta en uno de ellos? Yo no sé quiénes son ellos. Yo solo sé que usted tiene que pelear desde adentro. No sé lo que significará eso en la realidad que usted está viviendo. Ahora vaya. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Yo no me siento muy bien. ¿Y doctor? Ya está, ¿no? Ya le revisaste a los pelos. ¿Qué es? Una erupción, alergia a los nervios, un descanso, sedante, listo. ¿Más fácil? No, no, esto no. No parece para nada una reacción nerviosa. ¿Ah, no? Decime una cosa, Laurita. ¿Vos no comiste algo que te haya hecho? Esto va a ser más un tipo de alergia o una cosa así. No, 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 doctor. ¿Y medicamentos? No tomaste ningún remedio que te haya esta erupción, esta cosa, la reacción es muy fuerte. ¿Qué pasa? Doctor, no le puedo dar muchos detalles, sí. Pero alguien me dio una inyección. Yo no fui. ¿Y de qué era esa inyección? No sé, no sé, no, 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 no sé. No me pregunte más. Sí, no tengo idea. Bueno, está bien. De todas formas, hay que hacer una desi de sangre urgente. Con esto no se juega, Laura. Por favor, no podés contarme qué pasó. Es Sole. Sí, pasá, Sole. Laura, hay un motín en la cárcel donde está Agustín. ¿Qué? Sí, lo acabo de ver en la tele, un flash informativo. Y encima hay rehenes. Por favor, necesito saber qué está pasando. Puede quedarse acá. ¿Cómo no? Tengo derechos. Abrí, espérate, abrí. ¿Qué hace acá todavía, doctora? Le dije que la cosa está muy jodida. Quiero saber dónde está Agustín Rivero. Ya le vamos a informar cuando podamos, doctora. No, usted tiene la obligación de decirme dónde está mi defendido. Quiero saber dónde está Agustín Rivero. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Los rehenes son Rivero y su novia. ¿Está conforme? Creo que te quedó claro que esto es urgente, Laura. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Me entendiste bien? Sí, le prometo que yo lo hago hoy mismo, de verdad. Me confío en vos. Apenas está con los resultados, llamame. Bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Doctor, Diana, ¿lo acompañas a la puerta? Cuidate y anda. Gracias. Por acá, doctor. Sí, gracias. Diana, ¿cómo está Laura? Lo más bien. Parece que es una alergia nada más. ¿En serio? Sí. Sí, no, nada. ¿Lo acompañas al doctor? ¿Abajo? Dale, hace mi favor, acompáñame. Está lo más bien. Acompáñame después la vez, no pasa nada. ¿En serio? Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Y Laurita? ¿Te acompaño a la clínica solar? ¿Querés hacer ahí los estudios? No, no voy a ir a la clínica. ¿Y a dónde vas a ir? A la cárcel no. ¿No querés ponerle un chiche, un osito de peluche? No, porque ella no duerme con osito de peluche, no. No. Decime, ¿tendrán un calentadorcito ahí? Sí, porque para que se caliente la salsita. ¿Cómo te digo, Consuelo? Sí. Calentar la salsita en el penal, pero déjate de joder. Háseme un favor. Chupetines. No es lo que le van a hacer si le ven los... Pero ponelo acá, que a él le gustan los chupetines. Ponelo acá. Bueno, pero le llevas esto, para que lea algo, ¿sabés? Porque va a volver rodando el chico. Está bien, está bien. ¿Qué le digo? ¿Le digo algo de tu parte? Decíle que yo mañana voy, que hoy no puedo. Igual mañana no es horario de visita, pero voy a ir igual. Vás igual. Vale, vamos. Vamos. Dale. Esperá. Sí. ¿Qué pasa, Morales? ¿Estás seguro? Bien. Gracias por avisarme. Cambio de planes. Voy a ir. Bueno, qué suerte por ir sola. A mí, la verdad, se me frunche un poco. No, no, no. Yo voy a ir. Vos te quedás. ¿Cómo que me quedo? Hay un problemita. Tengo que ir. Háceme el favor. Guarda la cárcel. No, yo voy. ¿Por qué? Hay un motín en la cárcel. ¿Cómo? ¿Y Agustín? ¿Agustín está con los del motín? Está en la cárcel. Está. Hay un motín. No me hagas perder tiempo. Dale, guarda la cárcel. Te quedás acá. ¿Ok? Llévale esto. No se puede llevar en el medio de un motín una canastita de estas. Haceme el favor, por el pueblo. Chao. Chamo, quedate tranquilo. Pero, explícame si él está... ¿Sabés algo de Marcos? Eh, no. Todavía no llegó el doctor, Julia. ¿Cómo que no llegó? No, solamente me llamó para cancelar unas reuniones que él tenía. ¿Me haces un favor cuando lo veas le decís que quiero hablar con él? Sí, sí. Yo le aviso. Chao. ¡Colo! Sí. Decime, ¿Verónica está trabajando? Yo no la vi. ¿Te pasa algo? Eh, no. No, 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 no. No pasa nada. No, anda, anda, anda. Julia, si necesitas algo, me avisás porque yo la... Bueno, perdón. Permiso. Está bien, Colo. Anda. Buenas. Opa, perdón, no quise asustarte. No, no. No, está bien, está bien. ¿Sabés algo de tu marido? No, no sé nada. ¿Qué pasa, Julita, con esa cara? Ya te había dicho que si necesitabas un amigo podías contar conmigo. Sí, pero no necesito a un amigo. Gracias, de todos modos. ¿Pasa algo conmigo? No, necesito estar sola. No me pasa nada con vos. Hola. Hola. ¿Laura? No está. Tampoco está en el estudio. ¿Sabés dónde fue? No, no, no tengo idea. ¿Y cómo está? De salud, me refiero. Hoy estuvo el médico. Parece que tiene una erupción. ¿Erupción? Sí, sí. ¿Estás segura? Yo sabía, carajo. Escuchame, huelta de mierda. Quiero un auto con el tanque lleno y todos los caminos de pesado. ¿Me entendiste, no? Pero vos, además de Rengo, sos talado, ¿no? ¿No te das cuenta que no vas a llegar ni a la esquina, cachivache? Mejor que hagas lo que te digo, porque tengo un guardia a cárcel acá tirado que se está desangrando por un puntazo, ¿eh? Para eso nos pagan, ¿entendés? Para cuidar a la mierda como vos. Son los riesgos. Así que son los riesgos, bueno. Pero vos te tenés que explicar a tu hijo, porque el que lo tengo desangrado no se cae. ¿De qué estás hablando, Rengo? Mirá, le llega a pasar algo al pibe y yo te juro que te reviento, ¿entendés? Te reviento, ¿eh? Escuchame lo que te voy a decir. A mí me voy a decir, porque te lo cuento que decir que no... Le llega a pasar algo al pibe y te reviento, Rengo, ¿eh? ¿Por qué mierda no me amizaron? Macedo, escuchá, la puta que te parió, escuchá. Quiero averiguar la situación de un interno. Disculpe, doctora, no puedo dar... Vení por Agustín, lo tienen como rehen. Escuchame. El otro día que dicen que entró alguien que atacó a Laura, ¿vos no viste nada? Creo que ya hablamos de esto. Bueno, pero a lo mejor te acordaste de algo nuevo, algún detalle, algo. Yo no vi nada, ya te dije, estaba durmiendo. Pero al otro día tampoco viste nada, ninguna huella de quién pudo haber sido. Laura no te dijo nada, no tiene ninguna hipótesis, algo. Lo único que hizo fue regalar toda la ropa del marido a mamás. Buenas. Muy bien, en cuanto llegue la señora, dígale que se comunique conmigo. Cómo no, señor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Se puede saber qué mirás vos? ¿Te debo algo yo? ¿Yo? Certificado de adopción, otorgado por el juzgado número 20 de menores, a cargo del juez Ernesto Rossi. Bueno, ¿tenemos dónde empezar o no? Sí, pero ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, es un buen punto de partida. ¿Para qué? Y para ir y preguntar. Tenemos en nombre del juez el número de juzgado. ¿No puedes ir a un juzgado a decir hola? ¿Me podrías decir cuáles son los pares biológicos de este bebé? Bueno, tampoco seas negativa. Tenemos dónde empezar, por lo menos. ¿O no? Yo voy a ir y voy a preguntar a ver qué pasa. Bueno, voy con vos. No, no, no. Te quedás acá mejor. A ver si Julia o Marcos sospechan. Me parece que sospechan igual ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque estaba buscando los papeles de adopción y llegó Marcos y casi me descubre. No. Sí. ¿Pero te dijo algo? No, no me dijo nada. Pero es como si supiera algo. Bueno, pero si se hubiese dado cuenta, ¿te habrías dicho algo? ¿Te dijo algo de los papeles, del juzgado, algo? ¿Te nombró algo? No. Bueno, entonces que está tranquila. ¿Para qué viniste, Laura? No tengo por qué darle explicaciones. Pensé que estabas adentro con Agustín. Tengo lo que me pediste, Mació. Auto, tanque lleno y sin chofer. Muy bien, gordita. Pero apurate, porque el huerto se está muriendo. Vengo, hijo de puta. Yo no sé lo que está pasando. La verdad que estoy muy confundida. Mi relación con Marcos está mal. Es como si no hubiera remedio. No sé. A veces tengo ganas de terminar todo y después me da miedo. Me arrepiento. Ay, qué imagen, Julia, por favor. Bueno, si me siento así. Ay, pero vos también. ¿Pero por qué todo negro? ¿Por qué sos tan extremista? Mirá, yo te lo prometo. Vos vas a superar esta etapa. Ay, ¿sí me lo prometés? De verdad superaron cosas peores también. Mira, me lo prometés. Yo te lo firmo. Dame un papel. Yo te lo garantizo. Ya te doy. Ustedes se aman, Juli. No sé. ¿Cómo no sé? Es que no sé. Pero vos no sos así. No sos tan pesimista. ¿O hay algo más? ¿Hay algo más o no? Salcedo, Coma Clara, trabajo en el consultorio al lado tuyo. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Verónica pasó. Verónica pasó. Verónica, ya hablamos de este tema de Verónica. Sí, pero ¿sabés cuál es la sensación? ¿Cuál? Que para Marcos Verónica es algo más que la mujer que va a tener su hijo. ¿Y qué le puedo decir? ¿Qué le voy a decir? Si yo lo tiré, lo empujé hacia ella. Entonces, ¿qué le puedo reprochar? No, ¿sabés lo que podés hacer? No ver fantasmas donde no hay. Te estás angustiando de más. A menos que pase otra cosa. Que haya algo más. ¿Hay algo más o no? Musad. Musad. Nuestro socio. Nuestro. En la clínica, ¿viste que hay un socio? Sí. Sí, un cancherito. Sí. ¿Qué pasa con Musad? ¿Puedo confiar en tu discreción? Algo que te parece. Vero, decímelo. Yo soy la culpable de que hayan matado a mi mamá, ¿no? Yo no te puedo decir eso. Es que es así, Vero. Yo la entregué y por eso la mataron. Bueno, pero no te tortures más. Ya tenés bastante con haber perdido a tu mamá. Yo no la perdí. A mi vieja la mataron. ¿Entendés? Bueno, pero nos equivocamos. No sabíamos lo que hacíamos. Nos lavaron la cabeza. Musad nos habló de un mundo mejor. De un mundo nuevo. Este es el mundo mejor. Para esto nos prepararon. Bueno, ojo, controlate. Porque si se llegan a enterar que estás arrepentida de haber ayudado, vas a tener muchos problemas. Y yo te quiero. Y yo no quiero que te pase nada. No les tengo miedo, Verónica. ¿Quién es? Soy yo, Verónica. ¿Vas a abrir? Necesito hablar con vos. Hola. Hola. ¿Podemos hablar a solas? Qué bueno que estés acá. Así ves lo que le hiciste. Ah, man, tenés me listo el médico para que me atienda el pibe, por favor. Ya, ya, ya. Andá, andá. ¿Cuántos venís son, niños? Dos. Agustín Rivero y su novia. Ojo con este, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Se mantieron acá el auto. Sí tiene emisor por satélite, así que seguramente se van a avivar y lo van a cambiar. Escúchame, avísale a todas las unidades y no hagan nada porque tienen rehenes, ¿ok? Hola. ¿Cómo va? ¿Y? ¿Averiguaste algo? Sí. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasó? Ni el juzgado ni el juez existen. Pablito, ¿me haces un cafecito? Pero no me lo quemes, te lo pido por lo que más quieras. ¿Y un agua mineral, puede ser? ¿Sin gas? ¿Cómo le va, doctora? No deberían vernos acá hablar a los dos. No lo veo. ¿Por qué? Julia ya se fue. Además, ¿qué tiene de extraño? Que uno de los dueños de la clínica se pueda encontrar con una de sus... ...doctoras preferidas, que cada vez está más bonita, por cierto. Si me hablaste con ella, se sabe por qué me trata, no sé, tan cortada como está conmigo. Gabriela le dijo a Julia que vos, Víctor, sos el padre. El tipo que la violó. Me encanta que hayas venido. Porque hoy es mi día libre en la clínica y la verdad es que cuando no voy, te extraño mucho. Vero, no vine de visita. Deja que me ilusine aunque sea un poquito. No sé que crea que me extrañaste, aunque sea poco. Vení, vení. Sentémonos, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés que Musad me pidió que entre en la secta, verdad? Sí, me imagino. Eso fue lo que siempre quiso él. Pero por suerte yo fracasé en mi misión y agradezco que no te hayan convencido. Es que voy a aceptar. ¿Qué? Lo que oíste, voy a aceptarlo. ¿Pero cómo que vas a aceptar? ¿Vos estás loco? ¿Vos no tenés idea dónde te estás metiendo? No. Por eso, quiero que me ayudes. Se lo llevaron Terren, Terren, se lo llevaron. Yo no sé qué voy a hacer. A los dos, se lo llevaron. ¿Cómo a los dos? Sí, a la supuesta novia se lo llevaron. O sea, ¿están de novios? No, no están de novios. Dijeron que eran novios, pero no están de novios. Igual a vos eso no te importa. No, a mí no me importa. Me importa que Jimena ahora se quiere llevar todo lo que es mío. ¿Qué le pasó? ¿A Agustín vos lo dejaste a Rivero? ¿Es algo tuyo? Hablo del patrimonio de mi papá. Ah. ¿Cómo estás de las ronchitas vos? A ver, vení. Vení que te las quiero ver. Agachate un poquito. ¿Te digo? Laura. Tengo miedo. Esto se va a terminar. Te lo prometo. ¿Qué te pasó cuando la viste? ¿Qué? ¿Qué te pasó cuando viste a Laura ahí? No sé, me... Me sorprendió. No pensé que la iba a ver. A lo mejor quería saber lo que estaba pasando con vos. No, no creo. Te juro, la odio. ¿Por qué? Si no tenés motivos. ¿No? ¿Te parece poco lo que está haciendo con vos? Te juro que al lado de esto... todo lo demás ya no tiene importancia. ¿Y qué es lo demás? Nada. ¿Qué es lo demás? ¿No te ayudaron con la operación? ¿Con la plata? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo demás? Nada. Bueno... ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, Rubia. Yo sé que estás pasando los mejores momentos de tu vida, ¿viste? Pero con seis dedos te vamos a invitar a cenar. Así que vas a tener que venir con nosotros. ¡No! Al cine. ¡No la toques, carajo! ¡No la toques! A ver, saltale, seis dedos, saltala. A ver, guapo, escuchame una cosa. ¿Qué te pasa vos? ¿Que me agarre con vos? Sí. Estás lindo vos, ¿eh? ¿No me haces un besito? ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!